¿Qué es el proyecto científico, colectivo y público? ¿Qué es el proyecto científico, colectivo y público? Esa es la unidad de sentido de la institución en sus nueve campos. ¿Cuál es el proyecto de liderazgo colectivo que la universidad ha venido construyendo en estos pasados seis años? La primera de ellas, la construcción del significado de la paz en Colombia. Paz que tiene que ser consolidada para que la universidad tenga posibilidades reales de construir un futuro sostenible. Por eso la universidad se comprometió con aportar su conocimiento a lo que ha denominado las ciencias para la paz. Grupos de investigación en la universidad han venido produciendo ideas para lograr que esa paz se construya sobre criterios de equidad, sobre criterios de resolver las necesidades básicas de cada uno de los individuos que hacen parte de las comunidades para que esas comunidades puedan realmente acompañar el desarrollo de los territorios. El segundo de los ejes tiene que ver con el desarrollo económico de los territorios, desarrollo que debe ser hecho de la mano de las capacidades de los mismos, de tal manera que podamos articular el conocimiento para avanzar en la solución de las problemáticas y que desde esas problemáticas las sociedades y las comunidades puedan construir respuestas efectivas.